No, el 2021 fue interminable, y quiero sacármelo de encima. ¿La gente está dispuesta a un corte radical? Paco Verdini, ¿vas a hacer algo radical en el día de hoy? Cambio total, cambio total, cambio, pero corto, bien corto. La gente quiere arrancar el año siempre con un corte de pelo nuevo, no sé por qué, en diciembre arrancan con... Pero a ver, damos de cuenta, vamos a hacer una ruleta rusa de corte... Vamos a hacer la ruleta... ¿Es Ursula Cordero? ¿Es Ursula Cordero, no? ¡Qué bomba! ¿Acepta el desafío? ¿Acepta el desafío? ¿Qué le vas a cortar un dedo? ¿Le vas a cortar las puntas? ¿Qué vas a hacer? Creo que lo más importante en un corte, en un cambio de look, en un corte de pelo de mujer, es la nuca, o sea, las terminaciones. La nuca, las patillas, el flequillo, es lo que determina si es un corte bien femenino o masculino. Entonces, dar la terminación adecuada a la nuca y a las patillas es para mí fundamental. Ahora voy a mostrar cómo es que yo voy a trabajar la nuca de ella. A ver, a ver, a ver, a ver. En televisión solo se llora si suena el pianito. Y no nadie llora. Fíjense, fíjense. Si total lo iba a pasar solo, lo iba a pasar solo el 31. Da lo mismo. Se lo iba a hacer solo esa borracha. No, 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 de ninguna manera. Bueno, lo bueno es que el pelo crece. ¡Uuuh! Es un montón. Tremendo. Sí, hay que recogerse de todo el 2021. Hay gente que tira la ropa. Dejarlo ir, que fluya. Todos los negros. Ella quería cambiar, quería arrancar en años diferentes. Ya había dejado el novio. Ya había dejado el novio, exactamente. Porque nunca hay que tomar estas decisiones en caliente. Siempre hay que pensarlo. Exactamente. La sobria. Exactamente. Por descontado. ¿Vos sabías que es de alcoholemia cuando llegan tus clientas? ¿Alguna te ha venido así media coba? No, no, no. Así no. Vas a casa, te pegás una ducha, lo pensás bien y volvés. Si veo que vienen y no están tan seguras del cambio y que están dudando, están dudativas, le digo, mirá, venía otro día o mejor veamos. Le muestro algo. Le digo, mirá, empecemos por algo más largo. Un intermedio. Y después hacemos este corte. Tenés tiempo para probar. Después de este corte. Va a empezar renovada, va a empezar... O sea, arrancar el año con un corte nuevo, realmente a uno le hace... Mi amor, cuando termine de llorar, el pelo crees. Es una chiquita joven, tiene un todo de un 20-22 por delante. No, con vitamina E resolvés todo. Bueno, ahora voy con la parte superior, que también es importante destacar, como hablaba, de la parte de la nuca, que bueno, la tengo que terminar en seco, pero en un corte también para que se vea delicado y femenino es destacar acá el hueso occipital, ¿sí? De acá, hacerlo mucho más plano y ahora voy a tratar de darle volumen a esta zona de acá para que no le quede la cabeza como cuadrada o plana. Perfecto. Lo grosso es que la modelo sigue sonriendo. Todavía. Ya te terminé con la parte de la nuca, ahora voy a empezar por la parte de... Ah, este es el volumen que vos decías ahí a la altura del... Exactamente. Después cuando se lo seco se lo voy a personalizar. Todo muy anatómico, ¿no? Señor director, si usted puede con la cámara uno, fíjese la cantidad de cabello que hay en el pelo. En el piso. En el piso. En el piso, sí. Ahí, ahí, ahí. Va laburando, va cortando, va cortando. El corte que teníamos de referencia no tiene las orejas tan descubiertas, ¿sí? No le quiero descubrir las orejas así. Es más un trapecio. Exacto. Le voy a dejar un poquitito de pelo, le voy a dar las terminaciones en seco, ¿no? Pero ahí ya lo voy llevando. En seco lo personalizo, lo termino y les voy a mostrar. Perfecto. Ahora lo que estoy haciendo es personalizando el corte, ya estoy terminando. La nuca ya es ella. Le puse un poquito de cera. Acá lo que le decía, es que le decía una nuca femenina, un poquito más plano acá y con algo más de volumen, ¿sí? Ella con un poco de cera puede jugar en darle un poco de textura y darle movimiento, esas cosas. Es muy importante una nuca de mujer que no quede recta, tipo con máquina que quede marcada así, pero parece algo obvio, pero a veces no lo es tanto. Ahí está. Ella quería un corte de pelo, ya está con esta melanita, ya pasó. Harta, era una más. Una nueva etapa en mi vida. Todas las amigas eran así. Claro. Si Ursula con ese corte de pelo se morfó al chino, pero ¿sabés qué? ¡Vamos por eso! Así que el corte de pelo de Diana, según Facu Berdini, es... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ay, bravo! ¡Bravo! ¡Piría tomar! ¡Bravo! Carín, tenés miedo. ¡Bravo! Y aparte lo puede llevar para un lado, para el otro se lo puede... ¡Bien, bing, bing! ¡Bien! ¡Brava, brava! ¿Cómo se trabaja el turnaje que está el corte de pelo? ¿Cómo lo bañás? Es muy, pero muy importante utilizar cera. Si no dicen cera, no, no. Cera tiene que ir sí o sí para hacer las terminaciones. Con la cera le das volumen, le das trama, le das textura. Si no tiene un producto de styling, no, no, no... Es un corte común, ¿sí? Claro. Es como que queda todo aplastado. Está muy bien. Es muy importante para dividir... Tenés que saber, este corte de pelo viene con esta cosa de usar productos para darle Exactamente. Fíjense que cuando yo le muevo un poquito el pelo queda con textura, queda levantado. Si no, quedaría todo hacia abajo. Sí, sí, sí. Así que bueno, espero que les haya gustado. ¿A la modelo le gustó? ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chan, chan, chan! ¡Vamos!